Estás escuchando Voltaje Electrónica David Bouza en Voltaje Electrónica David Bouza en Voltaje 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 Electrónica David Bouza en Voltaje Gracias por ver el video. 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 Gracias. David Boussa en voltaje electrónica. Gracias. 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 VOLTAJE ELECTRÓNICA David Bousa en VOLTAJE ELECTRÓNICA Estás viendo VOLTAJE ELECTRÓNICA 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. Amén. Estás escuchando Voltaje Electrónica. Amén. Estás escuchando Voltaje Electrónica. 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 Onde es el son de tan flores Onde es el son de tan flores Cerrando nuestra emisión de hoy El último invitado en esta noche de Voltaja Electrónica Estamos transmitiendo a través de Facebook Live Nuestro amigo David Bouza Que es un placer tenerlo nuevamente en el programa Hace rato no nos visitaba ¿Cómo vamos? Muy bien Charly Vamos muy bien con nuevos proyectos en camino Bienvenido como siempre a nuestro programa Gracias, hace rato no venía así Sí, hace bastante tiempo Bueno, cuénteme un poquito Pues he visto que trabajando al 100% Ahora muy de la mano de Wadi Y sellos que están manejando ustedes Cuénteme un poquito como fue esa alianza Y ese enlace que tuvieron Pues bueno, principalmente yo empecé en DJ Academy Sí Con Andrés Power Sí, sí, a usted se egresaba ya Sí, sí, y entonces ahí lo conocí a él Ok Yo le empecé a mandar música a él por los sellos Y después de eso ya pues él me contactó y me dijo que le gustaba mucho mi música Y empezamos a trabajar ya de ahí en adelante juntos Pero pues en eso fue un proceso siempre largo Bueno y ahora pues están sacando pilados muchos EPs Están pensando en otros sellos Sí, estamos ahorita pues nos ha ido muy bien Hemos empezado a sacar en sellos pues muy grandes a nivel mundial Y pues no, todo va muy bien En realidad hemos estado trabajando fuertemente en eso Ahorita vamos a empezar duro con el publishing Entonces trabajando en eso y también con Betruth Music Que es lo que estamos Por ahí vi que estuvieron en el AD hace unas semanas atrás En el Amsterdam de N7 ¿Cómo estuvo eso? Muy bien, no, muy chévere Una experiencia muy bacana La primera vez que... No había estado, ¿no? No, esa es la primera vez que fui Y muy bien, me pareció muy chévere Muchas rumbas, mucho productor Muchas conferencias Muy bien Bueno, todo se enriquece, ¿no? Muchísimo Sí, 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 bastante Uno aprende a conocer la industria más de adentro y más global Bueno, justamente esta canción que está sonando ahí de fondo Me decía que es nueva, es como lo más reciente que sacaron Cuéntame un poquito de ella Eso va a salir... Aún no ha salido Va a salir por Pacha Recordings Y como esa vienen otras dos que estamos ahí en espera Bien gruberita Sí, bien gruberita Muy bien, ¿le cree o no le cree? Oiga, qué bueno haberlo podido tener acá de nuevo David Bouza Gracias Muchos éxitos en su carrera Gracias Y muy seguramente pues seguirán el otro año que viene de la mano Con Wadi y muchos artistas más y muchas cosas por venir Sí, esperamos que vengan muchas cosas más Poder estar otra vez aquí en Voltaje Pues seguir trabajando fuertemente para que nos conozca también No solo aquí nacionalmente sino el mundo Obviamente que se abren esas puertas Obviamente que se abren esas puertas Bienvenido siempre Gracias Él es David Bouza cerrando esta noche nuestro sets en vivo acá en nuestro programa Quiero darle las gracias a toda la gente que estuvo ahí conectado hoy con nosotros Que siempre están ahí pendientes De todos los jueves Los artistas que presentamos Y obviamente pues Ustedes al otro lado Y compartiendo con nosotros Estas emisiones Por este año pues terminamos Esta es nuestra última emisión Volveremos Hacia mediados de enero Y a través de nuestras redes sociales Les estaremos informando Qué día exactamente Estaremos de nuevo al aire Con todos los artistas que Nos convocan Y estamos ahí muy pendientes de ellos Y la idea es presentarlos a ustedes Que están ahí con nosotros Siempre cada ocho días Con Voltaje Electrónica A todos mil y mil gracias por haberse conectado esta noche Y pendientes de nuestras redes para decirles nuestro regreso Nuestro canal de YouTube Como siempre ahí están los sets de hoy De los artistas que nos acompañaron Si se los quieren repetir mañana Pues simplemente ingresan a nuestro canal de YouTube Y ahí los pueden ver completos en HD Para que disfruten a nuestros artistas A todos mil gracias por haberse conectado hasta hoy Esta emisión de Voltaje Electrónica Y nos vemos en el 2018 Con más Voltaje Electrónica Chao, chao